¡Ay, no! Pensando que no volverás nunca más junto a mí No puedo tomar el dolor que siento en mi corazón Porque tan bastante de mí, terminó nuestro amor Y triste, 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 triste Pensando que no volverás nunca más junto a mí Porque triste, 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 triste Pensando que no volverás nunca más junto a mí Pensando que no volverás nunca más en mi corazón Y todo a carol ¡Ay, no! 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 ¡Bóncoito la vez ya! ¡M percento! ¡Más, te! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!